Bueno chicos y chicas, nos había quedado pendiente de hablar un poco de la ampliación de la demanda que lo habíamos sacado del parcial porque no llegamos a verlo en realidad es algo muy sencillo no tiene demasiada complicación a veces uno cuando empieza a ejercer se enrosca y busca material para ver si hay alguna técnica elevada para hacer esto la verdad que son escritos sencillos lo que ustedes deben tener en cuenta son básicamente dos cosas una es que no esté notificada la demanda notificada es notificada o sea cuando el oficial notificador vuelve con el informe que dice que sí que el fulano la recibió o que se la dejó a persona de la casa de tal suerte que hasta que eso no pase la demanda se puede transformar o modificar de cualquier manera o sea ustedes pueden hacer absolutamente lo que quieran con la demanda hasta tanto no esté notificada tengan en cuenta que se puede notificar espontáneamente también también se puede notificar espontáneamente ustedes estarán pensando ¿quién corno va a ir a notificarse espontáneamente de una demanda? bueno hay digamos demandados seriales ustedes saben que hay compañías de seguro empresas grandes que reciben demandas permanentemente y este tipo de entidades suelen tener personas que van fijándose a ver si hay demandas pendientes de notificación así que no sería extraño que un digamos litigante hábil ande mirando a ver si su cliente tiene demandas pendientes y logre descubrir que hay alguna medida floja de papeles ¿qué quiero decir con floja de papeles? para que no se malinterprete el término incompleta o con graves defectos o que a veces suele ocurrir también es bastante común que las demandas se interpongan interpongan al solo efecto de interrumpir la prescripción y a veces se mandan así como están y así nomás como dicen en la jerga uno la manda así nomás interrumpe la prescripción y después la va completando bueno no estén un año completándola porque puede ser que la otra parte se venga a notificar espontáneamente y te corte de raíz la posibilidad de seguir ampliándola pero hasta que no se obtiene la notificación de la demanda no hay límite para ampliarla transformarla y agregar lo que tengan ganas yo acá les voy a compartir tengo algunas ampliaciones de demanda para que vean lo sencillo que es no tiene fórmula solemne ni nada raro la vamos a traer la vamos a invocar allá nuestra amiga Donadío que es la que estamos siempre para los para los ejemplos así que fíjense acá lo que hicimos lo están viendo el encabezado es amplía demanda obviamente con los datos y lo que ustedes ya saben y objeto que vengo por medio de la presente a ampliar demanda aportando prueba documental consistente en un diagnóstico médico actualizado al 28 de septiembre nada más fíjense lo escueto y lo sencillo que es no tiene ningún tipo de de fórmula solemne ni nada acá vamos a poner otra también de la misma causa acá lo que hicimos fue agregar un testigo que vengo por medio de la presente ampliar demanda aportando como testigo al señor fulanito de tal solicitando que se lo cite por célula oportunamente y nada más no tiene fórmula ni modelos raros es solo eso uno amplía el cabezado amplía demanda y después le manda lo que tenga ganas más testigos más prueba se pueden ampliar los hechos también o sea no hay límite para la transformación o modificación de la demanda habíamos dejado en contestación no sé si decirle bolilla unidad digamos el tema que había quedado pendiente y que en definitiva no entró en el parcial así que vamos a conversar un poco de eso y ya después los liberamos no sin antes hacer un breve no sé si repaso pero una introducción con algo que ustedes seguramente ya han visto en la teoría en la clase de Rafa pero nosotros lo vamos a ver desde un punto de vista de la dinámica de lo que ocurre en la realidad no como una abstracción sino que vamos a ver la faz dinámica después vamos a ver la técnica de cómo se contesta una demanda ustedes están acá para ver cómo se hace entonces qué actitudes repasamos brevemente qué actitudes puede tener alguien que recibe una demanda puede lo primero que puedo hacer es allanarse esto está previsto si no me falla la memoria el artículo 304 creo que es del código procesal podría allanarse directamente a la pretensión del actor aceptando que su que su opción es fundada es básicamente darle la razón entonces la segunda actitud que podría asumir es la de resistir esa pretensión ¿no? entonces en ese sentido lo que podría hacer es tiene varias ¿no? el variante es acá podría en principio oponer excepciones de carácter previo en segundo lugar podría contestar demanda vamos a abrir acá lo están viendo ¿no? sí bien no me gustan mucho las diapositivas pero me parece que estas son gráficas puedo poner excepciones de carácter previo puedo poner pueden contestar demanda yo acá lo pongo como dos actos distintos si ustedes se fijan en el código en el proceso ordinario uno podría hacerlo por separado ¿no? primero poner excepciones y después contestar demanda o a lo mejor se tiene una fe ciega con las excepciones previas y solo pone excepciones previas o sea estas son todas cargas procesales no hay obligación de contestar demanda ustedes ya lo saben podría también hacer las dos cosas en un mismo escrito ¿no? o poner excepciones y contestar subsidiariamente esto es típico del proceso sumario ¿no? donde se hace en el mismo escrito entonces o pone excepciones previas y contesta podría también contestar y reconvenir o sea esto es a su vez articular una pretensión en contra del actor podría también comparecer fuera de plazo ¿no? o sea pasados los 10 días del sumario o los 15 del ordinario no está digamos nadie le va a vedar comparecer al proceso obviamente sin contestar demanda o contestándola en forma inidónea digamos ¿no? y finalmente podría directamente no comparecer que son los supuestos de incontestación de demanda o de rebeldía que no son lo mismo pero lo vamos a ver en la clase que viene ¿cuáles son las cargas técnicas que tiene una contestación de demanda? ¿qué quiero decir con esto? estos son los requisitos para que la demanda esté técnicamente bien contestada a ver uno puede hacer el escrito poner cualquier cosa y decir bueno contesté demanda bueno no estas cargas técnicas están en el código artículo 354 yo acá las desgrosé en 6 cargas alguien podría dar alguna más o alguna menos esto no pretende ser un círculo cerrado pero digamos que mínimamente habría que cumplir con estas 6 cargas técnicas que nos pide el código procesal fíjense que el 354 en su primer inciso habla de reconocer o negar categóricamente los hechos del actor y habla del reconocimiento o desconocimiento categórico de los documentos estos chicos y chicas es medio equipo porque todo lo que no está expresamente o sea la negativa genérica no va hay que expresamente hecho por hecho negarlo o bien reconocer y respecto de los documentos debieron reconocerlo expresamente o impugnarlos uno por uno negativa genérica no va no cumple esa suficiencia que pide el 354 ojo que ustedes ya lo han visto en teoría tiene dos consecuencias distintas el documento que no está expresamente desconocido se lo tiene por certero digamos como de autoría del del demandado o bien reconocido por el demandado así que hay mucho cuidado porque el código usa un verbo distinto el juez deberá tenerlo por reconocido los documentos y respecto de los hechos dice que podrá podrá tenerlos por reconocido esto es muy importante porque de últimas en lo que hace a los hechos la omisión de negar uno expresamente podría ser que uno por vía de otra prueba logre convencer al juez o a la jueza de que no de que no era así pero digamos que la carga técnica se cumple negando expresamente correlativamente tiene que dar su propia versión ¿no? de qué es lo que pasó o cuál es la plataforma fáctica verdadera sobre la cual va a girar la litis luego debieron poner todas las defensas no previas ¿no? esto que parece obvio yo siempre digo lo mismo en las mesas libres esta se la olvidan todo y es fundamental porque la verdadera contestación de demanda pasa por acá contestar demanda o sea resistir la pretensión del actor implica defenderse y esto ¿cómo se hace técnicamente? oponiendo excepciones o defensas ¿pero cuáles? las previas y no porque las previas son previas en su nombre lo indica estas son las defensas de fondo ¿no? y ustedes han visto derecho romano el catálogo es interminable ¿no? la famosa exceptio doli exceptio en una impleti contractu exceptio 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 o sea defensa prescripción o sea hay un sinfín de defensas para oponer que no son las previas porque las previas ya las seleccionó el código procesal para tratarlas en un incidente anterior a abrir la causa prueba y debatir la cuestión de fondo obviamente también tiene que adjuntar prueba ¿no? y cumplir en general con el 3.30 o sea eso está digamos esas serían las reglas de juego como para contestar con una suficiente técnica una demanda un comentario sobre las excepciones previas se parece mucho a la contestación de demanda de hecho en el sumario se hace el mismo escrito la sugerencia que les podríamos dar desde aquí es que si no hay excepciones de carácter previo para oponer no lo hagan uno a veces ve contestaciones de demanda donde el que el abogado o la abogada hace un esfuerzo monumental por intentar hacer valer excepciones previas que en realidad no existen uno se da cuenta ya de por la por el relato de que no existen y como eso se ventila un incidente previo va a generar cotas y si la pierden lo van a tener que pagar entonces yo les recomendaría que si no hay una verdadera excepción previa directamente no la articulen contestan demanda y ya está pero no intenten dilatar con excepciones que no existen porque ese incidente lo van a perder y eso va a generar costas lo va a pagar el cliente a veces la típica es ir por la excepción previa de falta de legitimación y la verdad que esta excepción es procedente cuando es manifiesta o sea tiene que ser palmariamente viable para que proceda como previa lo mismo o algo similar pasa con la excepción de prescripción tiene que ser de puro derecho porque si no hay digamos algo flagrante que a mi me permita de solo de ver documentos tener por prescripta una obligación no va a ser procedente entonces directamente si no se dan estos requisitos yo les recomendaría que no la articulen directamente que directamente uno contesta demanda y ya está por eso en el encabezado pusimos o pon excepciones contesta demanda reconviene ese sería el título completo pero podrían directamente poner contesta demanda y reconviene o todo a la vez según lo que vayan a hacer porque reconvenir también no en todos los casos uno tiene una pretensión para tirarle por la cabeza a su vez al actor puede ser que no haya reconvención y les diría que es lo más habitual no es algo común ver reconvenciones en las contestaciones de demanda y les digo más podría ser hasta poco recomendable que hagan esto porque es como que a veces uno se juega todo en un mismo proceso lo cual no sería lo más recomendable Guille perdón te hago una consulta dime pero oponer excepciones no es una carga al demandado porque yo por lo menos cuando lo vimos con Feli Bene hace ya bastante tengo el recuerdo de que tenía que ponerlas como que era una carga las excepciones previas mira las excepciones previas todos son cargas vamos a empezar por ahí todos son cargas no hay obligaciones o sea en realidad sí hay obligaciones procesales pero no son estas defenderte es una carga porque es un imperativo del propio interés después vos evaluás cómo te defendés yo no quería meterme en esto porque es muy de la teoría pero podemos ir excepción por excepción si vos no ponés una excepción si vos no te excepcionás de la competencia del juez la estás consintiendo por eso es una carga si vos no te excepcionás por cosa juzgada estás aceptando que la causa versa sobre una materia y una causa diferente a la que vos pensabas claro no pero pensé que las tenías que oponer generalmente sí o sí aunque sea para un futuro por ejemplo la recusación u otras como que ya dejabas la excepción previa si vos no la oponés no pasa nada o sea te vas a perjudicar vos claro no te vas a perjudicar a tu cliente por eso digo podemos ir una por una o sea si vos pensás que el juez no es el competente de movilidad hablaste de recusación eso no es una excepción eso apunta a la persona al juez no nada que ver por ahí no si vos no cuestionás la competencia del juez o sea todo se rige bajo el principio de preclusión procesal este es el momento de cuestionar la competencia del juez para el demandado si vos no la cuestionás la consentís y chau se cerró la discusión sobre la competencia salvo que surja una incompetencia por el carácter federal de la materia que es declarable en cualquier instancia del proceso pero si no la consentís si vos no decís que hay falta de legitimación manifiesta es porque pensás que hay que debatir o sea todo su contracara de no poner excepciones previas siempre es aceptar las cosas entonces si vos no cuestionás cosas juzgadas es porque pensás que no hay cosas juzgadas y así no sé si se entiende la idea siempre es una cara y si vos decidís no poner las excepciones previas es porque en alguna medida vos estás consintiendo ya sea la competencia del jugador es porque consentís la personería de la persona que está representando al actor si no ponés la de efecto legal es porque entendés la demanda y pensás que está bien escrita si no ponés la de cosa juzgada es porque pensás que no hay cosa juzgada transacción conciliación y desistimiento si no la oponés es porque no lo hay y todo así ¿se entendió la idea? siempre lo evalúa el litigante eso ahora bien me da oportunidad a reafirmar algo que ya dijimos si no existen todas estas que yo les leí recién y no la opongan porque lo van a perder y como todo incidente genera costas después uno pasa a contestar los hechos fíjense este es un esquema esto como todo veo tutoriales de cómo se hace una pasta afrola y hay un montón y alguien podrá decir no, yo no la hago así no la hago con membrillo la hago con batata bueno este no pretende ser un esquema dogmático no pretende decir que la demanda se contesta y se estructura así yo nada más les propongo esto como una manera de satisfacer los recaudos técnicos que vimos hace apenas un momento no pretendan o sea, yo no pretendo que esto sea una fórmula de cómo se conecta cómo se contesta una demanda bien y en términos apodícticos de hecho si ustedes miran lo que le dejé de Falcón quizás cambia la estructura y las demandas reales que le dejé también la modifican esto no pretende ser algo algo dogmático primero uno contesta los hechos reconoce expresamente los que acepta y niega expresamente los que pretende que sean materia de prueba o de debate acuérdense ya lo han visto con Rafael cuando se abre la prueba cuando hay hechos controvertidos y que son conducentes para resolver el pleito reconocer y negar de manera expresa lo mismo respecto a los documentos o sea que en un capítulo aparte uno habla de los documentos aportados por el actor niego expresamente la autoría que me atribuyen de tal documento de tal carta de tal telegrama reconozco expresamente no sé el contrato respecto a estos documentos que acompaña el actor acá estamos hablando ya de documentos que no son de autoría atribuida al demandado pero hay que decir algo no me constan y niego expresamente los documentos tal porque a veces se acompaña documental que no se atribuye digamos de manera directa al demandado como su autor pero que van en la demanda que se yo factura no sé documento instrumento público lo que sea que no están directamente atribuidos a la autoría del demandado pero que están acompañados en la demanda entonces vos tenés que decir no me constan no me constan no me constan que sean auténticos y los niego expresamente al documento tal 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 y tal respecto a los instrumentos públicos también hay que señalar su incugnación pero guarda porque hacer esto implica la carga de que hay que activar dentro de los 10 días siguientes incidentes de redarmución de falsedad no muy lejos de estos capítulos deberá seguir la realidad de los hechos que es la versión de la historia del demandado los hechos de la contestación y seguidamente van las defensas no previas con sus fundamentos jurídicos si yo vengo a decir no voy a deducir la excepción de incumplimiento contractual y ahí uno explica yo no cumplí porque no me cumplieron y eso está en el código civil y la jurisprudencia dijo tal cosa y además todos los autores van para el mismo lado o sea viene a ser como en los fundamentos jurídicos de la demanda pero para el demandado uno habla de las defensas y excepciones y obviamente brinda fundamentos jurídicos si hubiera reconvención iría acá después de defenderse porque uno imagínenselo esto es como un diálogo uno se defiende y después tira la piedra o sea vos primero te defendés y después contratacas esto se da en todos los órdenes de la vida en la contestación de demanda también entonces la reconvención vendría después de defenderse no yo no fui y además vos tal cosa y ahí es donde se plantea una pretensión en contra del actor hace unos minutos le decía que esto era poco común no es algo habitual y hasta es poco recomendable y les voy a dar un ejemplo ustedes imagínense y esto es una animalada lamentablemente bastante habitual a veces se demanda por reivindicación y el que contesta contesta y pretende reconvenir por usucapión por favor yo le diría que no hagan esto no lo hagan no porque es una circunstancia bastante difícil porque en un mismo juicio uno podría quedarse absolutamente sin nada o sea imagínense que procede les rechazan la usucapión que encima es un juicio carísimo no tiene que ver y a la vez la reivindicación la declaran procedente o sea vos dejaste a tu cliente en la calle en un solo proceso es una locura por favor no hagan esto o sea por eso digo que a veces es poco recomendable hay que analizar el caso puntual y alguien iba a hacer una pregunta yo profe dime la contestación de demanda de Zarría puede ser si junto la tenía para mostrar creo que está antes creo que se pone la defensa y después los hechos puede ser que está al revés pero sí es lo que aclaramos recién esto no pretende ser una manera universal de cómo se contesta algunos lo ponen antes otros lo ponen después nada más es una propuesta que yo le hago de cómo me parece que podría estructurarse para cumplir los recaudos técnicos que vimos hace apenas unos minutos ahora si vos querés poner primero la prueba y después los hechos está bien nadie te va a decir nada nada más que igual que la demanda la contestación sigue un camino lógico e insisto con algo que ya dijimos las contestaciones reales que yo les puse son eso nada más ni siquiera pretenden ser paradigmas de cómo se contesta una demanda son ejemplos yo todos los años antes de dar esta clase las miro y la verdad que cada vez la encuentro más de efecto o cosa que yo haría distinto por no ser despectivo con los profesionales que las redactaron pero pretende ser un esquema lógico también la contestación de demanda entonces sigue una premisa mayor sigue una premisa menor y después tiene conclusiones al igual que la que la demanda civil pero después respecto del orden en realidad no podría seguir el orden que quiere nada más esta es una sugerencia de cómo hacerlo con una suficiencia técnica apropiada al efecto igual comparto que primero serían los hechos y después las defensas porque quedaría medio raro claro queda raro porque vos después no sabés los hechos siempre son fundantes porque de los hechos y esto lo han visto en teoría después surgen un montón de cosas como la competencia la prueba sobre la que va a versar el juicio entonces los hechos siempre son el disparador de un montón de cosas entre otras la reconvención por eso yo no pondría la reconvención antes de los hechos porque no te queda no tenés un camino lógico trazado para hablar de lo que vos pretendés de la actora a su vez la prueba siempre queda en medio del final de plantear las cosas sustanciales entonces va prueba documental y si fuera un proceso sumario los otros medios si fuera sumario también uno tiene que es una oportunidad es la oportunidad mejor dicho para cuestionar los medios del otro esto también es importante decir ustedes habrán visto en teoría en la teoría el proceso ordinario contempla un momento posterior para esto ¿por qué? porque hay apertura a prueba las partes ofrecen la restante de la documental y ahí se traba digamos como una incidencia para ver cuáles después son los que el juez va a proveer o no pero en un proceso sumario este es el momento de decir no mire la pericial arquitectónica me opongo y si la hacen igual yo no participo este es el momento y como todo escrito después cierra con el petitorio y con las firmas ¿se entendió más o menos la estructura del escrito? ahora de la mano con la consulta que me hacían recién voy a cerrar nada más mostrando algunos escritos de los que tenemos cargados en la página no los voy a sediar mucho con ejemplos nada más para que veamos algo como funciona en la realidad nosotros vimos un esquema vacío fíjense acá está la contestación de demanda de Mosqueda este era un desalojo ¿no? un desalojo y acá se viene bueno se viene a defender y el señor Mosqueda perdón la señora Mosqueda y el señor Flores fíjense como en una correcta técnica el abogado o la abogada que es David Cristian David el abogado hace la negativa genérica que bueno nosotros dijimos que no era idónea pero después hace una negativa específica y fíjense una buena manera de hacer esto es ir marcando todos los hechos que asevera el actor para después correlativamente en el escrito de contestación de demanda ir negándolos uno por uno uno por uno fíjense como va desandando el camino trazado por el actor niego que el inmueble se encuentre a la fecha en etapa de culminación del proyecto ah no esta era la demanda el desalojo era la otra esta era un fideicomiso negamos que la vivienda refería tuviera puertas de acceso y abertura o sea le niega todo niego que el inmueble tuviera un vigilador niego ocuparlo hasta la fecha sin derecho niego que la posesión fuera ilegal negamos que Fox se llama en efectiva posesión después va con la realidad de los hechos esto es lo que pasó y ahí se despacha yo voy a ir avanzando no la vamos a leer toda está en el está en el en el drive y en la página a ver quiero avanzar un poco más fíjense da los fundamentos cómo se defiende porque ellos dicen que son poseedores entonces que el desalojo no procede a ver si la encuentro esta vivienda sentó la base de nuestra familia encontrándonos desde entonces en posesión del inmueble esto era una demanda por desalojo ya le tira con la posesión y da los fundamentos y fíjense que al final a ver si lo perdón por el escroleo sé que es algo horrible estar mirando la pantalla y ver esto pero fíjense cómo le opone excepción de falta de legitimación y por qué hace esto porque como él se considera poseedor los actores los demandados se consideran poseedores eso bastaría para el rechazo de la pretensión de desalojo el carácter de nuestra posesión determina necesariamente el rechazo de la vida procesal intentada voy a seguir avanzando fíjense que deja para el final la prueba entonces trae testigos aporta documentos aporta peritos petitorio y cierre la estructura es plástica no necesariamente hay que hacer las cosas como lo enseñamos acá en esa pequeña diapositiva que mostramos le pueden dar la forma que quieran lo que sí hay que hacer es cumplir con los recaudos técnicos que implica contestar eficazmente una demanda y acá está la otra está un incumplimiento un incumplimiento contractual fíjense que en esta hay reconvención porque qué ocurre como es un contrato que una de las partes le imputa incumplidor a la otra y a su vez se van tirando ahí el fierro caliente el que contesta demanda tampoco no la vamos a ir leyendo en detalle pero digamos sigue una lógica similar niega hechos y documentación este lo hace todo junto fíjense niega todo el mismo capítulo pero fíjense como en ambos casos se toma el trabajo de negar uno por uno todos los hechos niego que la actora le asista a cualquier tipo de derecho a reclamar niego que mi mandante haya incumplido niego que la actora haya comprado un departamento niego que la construcción no tenga final de obra niego que mi mandante sea el vendedor del inmueble esta era la del fideicomiso me había confundido en la anterior la otra era un desalojo esta tiene que ver con un fideicomiso que aparentemente pareciera que una demanda que le entreguen el departamento y la otra dice que cumplió y lo contrademanda le reconviene por la resolución por incumplimiento o sea básicamente esta es la exceptiva de no naginpleti contractus o sea le está diciendo mirá yo no voy a reconocer que incumplí pero a todo evento la que no cumplió la actora entonces quiero que resuelvan el contrato básicamente esa sería la línea la línea argumental esperen que lo vamos a adelantar a ver si llegamos a esa parte bueno le niega los pagos un montón de cosas niega 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 habla del reclamo de la actora y fíjense bueno este metió la prueba 5 prueba para la contestación de demanda y reconvención y mete la reconvención después ¿ven? resuelve el contrato reconviene por resolución por culpa del actor yo la verdad hubiera planteado primero la reconvención y después hubiera puesto la prueba toda junta fíjense que ofrece pericial informativa etcétera este reconviene después está bien qué sé yo le gustó hacerlo así ¿qué le imputa a la actora? le está diciendo vos sos la que no cumpliste vos tenías que pagar una suma en dólares y no la pagaste entonces le articula una pretensión contra el actor solicitando la resolución del contrato y bueno va por ahí la línea argumental después si la quieren ver fíjense más detenidamente pero creo que a los efectos de ejemplificar sirvió mostrarla siguen una técnica similar niegan categóricamente hechos niegan categóricamente documentos dan su versión de la historia en un caso hay excepción de legitimación que era el del desalojo un ejemplo cabal de cómo funciona el desalojo hay que tener mucho cuidado con el desalojo cuando hay posesión no intenten un desalojo yo después no lo miré este caso pero si es cierto que había posesión el desalojo seguro que lo perdieron de cajón lo que cometió ahí me parece el error es de no aclara si la plantea como previa o no a ver si no aclaró entonces la plantea como de fondo yo podría interpretar eso de la lectura porque si no diría plantea excepción previa de falta de legitimación manifiesta y tendría que argumentar acerca de la posesión que ellos detentan del inmueble y además decir por qué manifiesta esa falta de legitimación pasiva entiendo que si no lo aclaró lo plantea como defensa de fondo y en el otro caso tenemos un ejemplo de reconvención le dice no yo cumplí y la que no cumpliste sos vos y le articula una pretensión en contra del actor se va te quería consultar en este nuevo paradigma de subir todo en el sistema de la suprema corte por eso me está escapando algo el tema de hacer un word y papel en ese formato tiene alguna finalidad o es para ser tipo un borrador y después subirlo a la plataforma no se va la firma es que tiene que se tiene que ver la firma estas son claro estas son demandas contestaciones viejas esto no era sobre el imperio de la nueva acordada ni de la anteúltima por eso ustedes van a ver que en el caso del fiecomiso había es un apoderado el que contesta pero digamos hoy no pierde vigencia en el caso de la figura del patrocinio donde vos en la contestación de demanda tendrías que acompañar también el escaneo del original firmado por el cliente y que la acordada ya sea la 4013 o la anterior que es la todavía vigente te pone en cabeza del profesional conservar como depositario o sea que el escrito existe nada más que lo guarda el abogado o la abogada con carga de escanearlo y acompañarlo también ¿se acuerdan? Venía por una consulta que le dice a Yanni que había visto una demanda donde justamente era patrocinada pero no estaba acompañada la copia digitalizada pero bueno como es anterior a 2018 no era obligatorio subirla claro igual fíjate cómo va cambiando todo la dinámica incluso desde el inicio del curso hasta ahora han cambiado varias cosas también ¿se acuerdan que yo les planteaba al comienzo de nuestra cursada que no quedaba claro si había que satisfacer esta carga o no uno lee las acordadas y en ningún lugar dice expresamente que vos tenés que cargar el escrito original escaneado no lo dice no me acuerdo ahora la literalidad del artículo pero dice que va a tener que subir versión digital o algo así yo podría interpretar que la versión digital es la que copio y pego del Word en lo que ya vimos varias veces en el módulo de presentaciones electrónicas después la Corte la propia Corte cuando le toca resolver recursos de queja viene pidiendo esa copia digitalizada del escrito original lo que a mí me permite no solo a mí a todos los operadores jurídicos nos permite entrever que la propia Corte interpreta su propia acordada en ese sentido de que hay que subir la versión digitalizada original donde se ve la firma hológrafa que quiero decir con esto de la queja porque por ahí hay mucha información toda junta si vos mandás una queja a la Suprema Corte porque en Cámara te rechazaron por inadmisible un recurso extraordinario o sea vas directo a la Corte a decir vine chicos tengo este recurso la Cámara me dijo que no de una eso obviamente se manda electrónicamente ahora la Suprema Corte a los litigantes que van en queja le pide como requisito la versión digitalizada original donde esté la firma hológrafa del que se viene a graviar en sed extraordinaria entonces nos permite entrever a todos que la Corte lo ha interpretado así como que hay que acompañar la versión digital pero eso a principio de año tampoco estaba tan claro nada más se ha ido perfilando a través de resoluciones de corte incluso creo que ha rechazado unas cuantas quejas por no acompañar la versión digital escaneada del original bueno chicos llego hasta acá no sé si tienen alguna pregunta más alguna consulta perdón por tenerlo hasta esta hora pero bueno se nos fue un poco la hora con el incidente previo de Nico y de Diana pero me alegro que lo pudimos resolver si a mí viste con el tema del mandamiento que lo vi en el TP o sea el trabajo práctico estaba pensando en los efectos prácticos sería recomendable siempre mandar un mandamiento de constatación respecto de temas de inmuebles porque por ahí viene gente de la cuenta cambiada y resulta que le vendió la casa y no te lo digo en el caso inmuebles es la manera que vos tenés de cubrirte además es difícil o en realidad no sé si es difícil pero digamos es raro que la gente esté tan coachada para responderle al oficial en general y de hecho nosotros vimos una acá el día que hablamos de este tema donde el ocupante se regala como chupetín se reconoce que es un ocupante reconoce que la casa es de otro y con eso vos tenés medio juicio adentro entonces me parece que es lo más recomendable en todos los casos salvo que esté muy claro si vos tenés una locación que se te quedó el inquilino y no pasó mucho tiempo y está el contrato con firma certificada ahí bueno no haría falta porque es claramente un desalojo el desalojo se va desdibujando con el tiempo porque un mes el desalojo dos meses el desalojo tres meses el desalojo y ya después se empieza a desteñir ¿cuándo empieza a poseer el inquilino que se quedó? ya después es cuestión de debate y de prueba entonces el desalojo se empieza como a desteñir por eso cuando hay ocupación de inmuebles presumiblemente con posesión está bueno el mandato el mandamiento de constatación como para ver si se regala un poco también el futuro de mandado bueno chicos y chicas yo les mando un abrazo grande desde aquí me despido agradecimiento como siempre a Gianni a Mai a todos los chicos y chicas que colaboran y bueno cuídense mucho les subo el video durante la semana ¿te parece? o ahora mismo en un rato chau chau buen fin de semana chau chau nos vemos hasta luego